La organización ha autorizado más de 50 acciones urbanas, más de 50 acciones urbanas, nuevas, no son ratificaciones, para la construcción de fraccionamientos habitacionales, plazas comerciales, conjuntos urbanos, estudios de planeación para cambios de uso de suelo y condominios habitacionales de lujo y superlujo, promovido por más de 20 desarrolladores donde sobresale la participación de las empresas como Tomás Valles, Atlas Valles Condido del Norte, Ocoperi, Desarrollos, Hogares, Comercio e Industria, y desde luego la más importante, la de Corporación Técnica de Urbanismo, conocida como CTU, que es la que más desarrollos se le han autorizado en esta zona de la ciudad, conjuntamente con otras empresas, de las que forman parte el mismo grupo, y cuyas empresas se han visto un crecimiento económico muy importante, gracias a la participación y a la persona del gobierno municipal en la autorización de las acciones urbanas. Previo a la construcción de las obras realizadas en el periférico de la juventud y habilidad de la cantera, nos pronunciamos en el sentido de que la inversión de obras debería ser equitativa e injusta en toda la ciudad y que existen zonas como el suboriente de la ciudad donde no existe inversión en obras y se ha quedado en el olvido. Pero también nos pronunciamos en el sentido de que era importante atender los acuerdos de la Comisión de Regidores de la Administración anterior, donde existía un consenso de que los desarrolladores podrían participar con recursos y realizar obras que fueran necesarias para tener un mejor funcionamiento vial en la zona. Sin embargo, estas observaciones nunca fueron tomadas en cuenta por esta administración. Y se decidió, inclusive aquí al inicio de la administración, ante todos los regidores, se nos hizo una proyección de lo que representaba el proyecto de rescate o de mejoramiento de la vialidad en toda la zona de la cantera y en todos los accionamientos. Y consistía, si no recuerdan ustedes, en tres etapas. Y hablaban de la inerción de más de 240 millones. Soluciones que en esa zona le han creado efectivamente mucha, mucha plusvalía beneficiando a estos desarrolladores con obras de esa naturaleza en tres etapas que consistían en soluciones viales, como les comenté, Oriente-Poniente, apreciación de realidades inherente a la avenida.